Música Hoy día decidí a fusilar a todos ¿Por qué? Porque estoy jugando con el padrino, wey El padrino Así que... A repartir balitas, ¿no? Esta camiseta me va a dar poder del padrino Así que, uy A fusilar, se ha dicho Vamos ahí, hay uno al fondo Nos metemos por aquí Vamos por aquí Oye No, no, el padrino no se hubiese... Bueno, si se hubiese arrechado el padrino Hubiese fusilado, y eso es lo que voy a hacer ahorita Lo voy a fusilar Ahí está, te lo dije No, 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 dije fusilar Ya, ahí estamos Es lo que necesitaba esa china Unas clasesitas, ¿no? Ahí están Otras clasesitas, si quieres Unas clasesitas ¡No! Por lo menos me desquité con la china Hay que tener cuidado con esa china No, hay que ir por callejones Por decirlo así Porque si no Chao, chao, me matan Uy, no, no sé por dónde ir Derecho, izquierda Izquierda, izquierda Está en el enemigo El enemigo está en la izquierda Adiós, 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 adiós 7 y 10 1, 3, yo voy Ahorita sí la voy a romper Ahorita sí la voy a romper Muerta, muerta Ahí viene un jueputa Pilas, hablamos Muerto, fusilado Aniquilado ¿Dónde voy? ¿Por dónde voy? No me lo creo, tío En serio Izquierda No hay nadie Cabeza de huevo Uy, no Me tienen en la mira Nunca a veces pija me tienen en la mira Uy, hay uno ¿Lo viste? Muere, china Nunca más me vas a volver a tocar Nunca más Está aquí, está aquí Bien, 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 bien Te dije que nunca más Fusilarla Esa es, esa es Le volé la pierna Así nunca más va a llegar hacia mí con el cuchillo Chao Ya me hace Está ahí, está ahí Míralo, míralo, míralo ¿Quién me quiere cuchillar? Pero ya le dije que No me va a poder alcanzar Voy a cumplir mi promesa No voy a dejar que me alcance Ni por un poco Uy, no, no, no soy bueno con los franquiladores Ahí hay uno aquí Uy, no, siento que Mi primera vez con un franco en Black Ops Madre mía Si me mataba a uno Me coronaba el rey De este juego Dios mío Derecha Aquí está la china Corriendo, corriendo, corriendo Para cuchillar La hermana de la china, esa La hermana de la china ¿Dónde estás? Chinita de mierda Ahí está la hermana Me cargo a la hermana A sus primos Ahí está la china Ahí está la china Me cargo a su abuelo A su... A la puta hermana Cinco minutos La vamos Rompiendo Derecha Aquí, aquí, aquí Hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay Ah, con que el primo A cuchilla Nunca más me ha volvido A tocar esa china Nunca más Ay, carajo Pare bajo del carro Acá la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda No hay nadie Nos vamos abriendo Nos vamos abriendo Nos vamos abriendo Nos vamos abriendo Vamos con cuidado Vamos con cuidado Vamos con cuidado No hay nadie Seguimos Cuatro minutos más Que no le doy Tío Que hay uno Aquí De ley uno viene No es por ser campero Pero ya me vieron el mapa Así que Bueno, puedo salir China muerta Eh, eso es lo que quiero Que arda Que muera Uy, maté al primo Al primo Ahí está la china Bueno A esa se la permito Porque no me mató Con el cuchillo Felicitaciones Por fin que no me pueden matar Con el cuchillo Uy, ahí está el primo Apuntándome El primo La china y el primo La china y el Ay, Dios, Dios, Dios Ah, bueno Que me quejos 70-50 Pero podemos hacerlo mejor Chinita, ¿dónde estás? We're in the china Alala A ver, ¿dónde está China La mierda? Ven acá para la lupeta En el plazo Oh, la prima Salió cabreadosa A ver, China ¿Dónde estás? No te veo A ver, calajo Si no te comporta Yo te comporto No está No Está Vale 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 Uy Con que ahora La china tiene a sus Cuñados Que tienen Samurai Tú no me vas a matar a mí China de mierda China de mierda Uy Ay, 84-55 19-11 Voy 19-11 Poco a poco Poco a poco Voy mejorando Uy Ahí hay uno El primo de la china Te lo dije El primo Oye, es que el primo Tiene un gemelo No me lo creo No me lo creo Míralo Míralo Bombardeemos ese lugar Salgan de ahí Chinos putos Uy Uy, que miedo Estas explosiones El primo Muerto Ese creo que era El gemelo Del primo Uy, esa mano No sé quién es La chip ¿Desde cuándo ahora Se dedica A cuchillar La china? Es el padrino El que me da el poder El padrino Oh, díganme Cortó la matibuda Man Mess with the best One more time Otra vez Otro video más Que me quedo En primer lugar Carajo La mami Es chévere Espero que les haya gustado El video Like, compartan Suscríbanse Y los que son nuevos En este canal Bienvenidos Y los recibo Con un brazo abierto Blah